El frijol es una de las semillas más importantes para la gastronomía mexicana. El país posee una tercera parte de la variedad global, contando con alrededor de 50 razas a lo largo de su territorio. Los frijoles poseen un alto contenido de proteína vegetal y contienen una gran cantidad de minerales. Una taza de frijoles cocidos aporta 50% de la recomendación diaria de fibra y contiene solo 228 kilocalorías. El consumo de frijol en México se encuentra ante un difícil panorama. En la década de los 80, una persona consumió un promedio anual de 16 kilos. Actualmente consumimos solo la mitad, es decir, 8.4 kilogramos al año. A raíz del poco conocimiento de la población sobre sus aportes nutricionales, las variedades y sus usos, los campesinos se enfrentan a la amenaza de la desaparición de nuestras razas nativas. Ante esta problemática, han surgido propuestas para preservar las variedades mexicanas y también llevarlas a su consumidor de manera más inmediata. Existen campesinos que quieren compartir los sabores y variedades de frijol nativo y llevarlo directamente de su campo a tu mesa. Por eso venimos a conocerlos. Por eso venimos a Estado de México y vamos a platicar con Emma Villanueva, que tiene un proyecto sobre frijoles nativos. Nos va a contar cómo lo hace, cómo lo produce, cómo lo vende. Este lugar se llama El Jardín y nuestro proyecto nace en Tepetlispa. Yo crecí dentro de la siembra de los maíz, del frijol. Trabajamos de una manera tradicional, no usamos maquinaria y se siembra a mano. No se pone ningún veneno ni químico. ¿Por qué está enredada la planta del frijol sobre la milpa? Eso es un sistema milpa. El sistema milpa es que siembras no solo un cultivo masivo, sino es un cultivo que te da autosustentabilidad. Tenemos aquí frijol ayocote, tenemos frijol de color rosa, que es la florecita blanca. O sea, se pueden amarrar dos en el mismo. Y hay colores rosas, hay moraditas. Aquí tiene cuatro tipos de frijol. Ahorita estamos integrados, ocho familias fijas, o sea, cuatro para el campo y seis para la transformación y la casa. Y de temporal, cuando se cosecha, se añaden algunas personas más para poder sacar el trabajo a tiempo. Estamos aquí en el Mercado del Cien, en la Colonia Roma, en la Ciudad de México. Venimos aquí porque es un lugar muy especial, donde se reúnen solamente productores que traen sus mercancías a menos de 100 millas de la Ciudad de México. Vamos a reencontrarnos con Emma Villanueva y nos va a enseñar todos los productos que hace con el frijol y todo lo que trae de su jardín. Somos muy afortunados porque somos fundadores de Mercado del Cien. Vamos a cumplir 10 años ahora en octubre. Al haber estos medios, hacen que conozcan tu producto, tu proyecto, y se enamoren y vengan y compren o hagan que crezca. Entonces, el frijol, te van a encantar. Este tipo de iniciativas permiten que los productores establezcan precios justos, que los consumidores sepan de dónde vienen sus alimentos y lo más importante, sin necesidad de intermediarios. Hoy estamos en Iztapalapa, en la Ciudad de México. Venimos al Centro de Producción y Empaque de la Comandanta, un proyecto que trabaja con ingredientes nativos mexicanos. Vamos a hablar con Circa Germán, su creadora, para que nos cuente un poco más del tema. Lo primero quiero que me cuentes, ¿cuándo decidí hacer este proyecto de la comandanta? Me gusta mucho viajar por los diferentes pueblos tradicionales de México y ahí fue donde me di cuenta de la gran diversidad de frijoles criollos que tenemos. Me di cuenta que la gente no los conoce en las grandes ciudades y piensan nada más que hay el vallo, el pinto, el negro y ahí se acabó la historia. Y que además son auténticas, que han pasado de generación en generación por las manos de los mismos campesinados mexicanos a manera de herencia. Chefs como por ejemplo la chef Lula Martín del Campo, que la verdad nos ha apoyado muchísimo, se ha enamorado de nuestro proyecto. Todos los ingredientes que ella maneja en Cascabel, muchos de ellos más bien, nosotros se los surtimos a granel. De hecho tiene ya una esquina donde nos dedicó como para que la gente que vaya a su restaurante pueda llevarse a granel también los diferentes semillas o alimentos. Venimos a Santa Fe a conocer a la chef Lula Martín del Campo, quien en su cocina ha apostado por revalorizar los ingredientes endémicos mexicanos, en especial con la triada, chile, maíz y frijol. Lula nos va a preparar un platillo con tres variedades de frijol nativo. Pues mira, hoy vamos a hacer un cocido criollo de tres frijoles con cerdo. La intención en Cascabel es cocinar con estos frijoles que están en riesgo de extinción porque justamente tienen poca demanda. Y nosotros lo que queremos es ponerlos en la mesa de los comensales para ayudar a crear la demanda y de esta manera evitar que se extingan, ya que los pequeños productores van a estar interesados en seguirlos sembrando y cosechando. Es poner un poco de frijol de las tres variedades. Aquí tenemos un cerdo ya deshebrado que pusimos a cocer en agua con hojas de laurel, hierbas de olor, sal, también cebolla y ajo. Después lo dejamos enfriar. Ahora, teníamos acá también parte del terminado del plato, que como puedes ver es cebolla, chile cuaresmeño también picadito, con limón y sal. Lo dejamos así mínimo una hora. Entonces yo desde aquí ya quiero ir poniendo también una parte importante y sobre todo jugo de limón, Ana. Porque este, como lo decíamos antes, es un plato de cuchara. Y para compararlo de alguna manera, ¿qué sería de un pozole sin el limón? Se queda corto. Y ya estamos a punto, Ana, de podernos ir a la mesa. De acabar y comérnoslo. Claro. Aquí ya tengo este caldito que te dije. Que más bien, ¿qué te parece? Que te invito a sentarnos para poder ya terminar el plato, que lo puedas probar y me des tu opinión. A ver, vamos a probar esto que se ve delicioso. Está buenísimo. Tienes toda la razón. Quizás si no tuviera el limón, no tendría ese ácido al final, que es muy rico. ¿Cuál es el reto de servirlo en un restaurante que es un fine dining y que la gente lo acepte, el comensal? Yo creo que todo es lo que tú, que te lo tienes que creer tú. Primero, tú tienes que estar convencida de lo que quieres comunicar. Y que los frijoles comuniquen que son un plato digno de estar en cualquier mesa. Porque son verdaderamente herencia culinaria. Y cuando estamos comiendo un plato con frijoles, estamos comiendo identidad. A veces damos por sentado al frijol, menospreciando su valor nutricional e incluso la diversidad de sabores que ofrece. Y la mejor manera de apoyar la preservación de estas semillas y sus variedades es consumiéndolas. ¡Suscríbete al canal!